Hola buenos días ya queda poco para irnos al Dakar 2020 de Arabia Saudí os voy a comentar bueno voy a dejar el camión de bomberos por el camión por el camión de asistencia os explicaremos un poco en qué consiste la asistencia de un equipo amateur para dar el apoyo a los pilotos nosotros no somos grandes estructuras sino una estructura pequeña un equipo amateur en donde llevaremos un camión seremos dos personas en el camión de equipo mecánico y daremos la asistencia a tres pilotos el camión es el día a día es salir de noche llegar de noche trabajar muchas horas conducir muchas horas y dormir pocas horas allí allí veréis como como trabajamos no sólo mecánicamente sino psicológicamente los pilotos que ya muy cansados ya reventados entonces tenemos que apoyarles en todo desde una botella de agua hasta bueno hasta dejarles la moto preparada para que el día siguiente pues nada quedan ya muy pocos días aquí apurando las últimas guardias para poder ir y nos vemos en el Dakar un saludo